Yo fui víctima de uso sexual por parte de un conductor de Didi el pasado 15 de marzo de 2022, mientras salía de mi universidad. El conductor a escasos metros de mi casa me empezó a tocar, mientras tenía el carro con llave, yo no podía salir. Empezó a tocar, a besarme, a meter su mano en mis pantalones, mientras yo le decía que no. Yo estaba petrificado de miedo, la verdad no sabía qué hacer, pero gracias a Dios y a mi mejor amigo que estuvo llamándome, él se dio cuenta que una persona estaba preocupada por mí, por lo cual yo pude lograr salir del carro al final y pude salir. Cuando yo logro escapar, esta persona me da una nalgada y me dice que cuando quiera lo repitamos, que él tenía mi contacto para seguirlo haciendo. Entonces, la verdad, hago un llamado para que sean cuidadosos a la hora de tomar este tipo de servicios, ya sea Didi, sea Uber, sea Bit, cualquiera de estos servicios, sean cuidadosos porque no sabemos con cuál persona nos puede tocar. Además de que ya me quedó súper claro que estas aplicaciones tienen cero regulación, con qué personas contratan en su plataforma. Gracias a Dios no pasó acceso carnal, pero pudo haber pasado. Y es algo grave, ya que esta misma persona ha abusado de otras personas, incluso de menores de edad, que también ya pusieron denuncia ante la Fiscalía. ¿Qué dicen las autoridades en este caso? ¿Cómo fue el proceso de la denuncia? Fue tenaz, la Fiscalía se burló de nosotros, de la otra víctima le dijeron que era culpa de él por no haberse defendido, en mi caso, se burlaron de la situación, no me pusieron atención, la persona que me tomó la denuncia se puso a realizar otras actividades mientras me tomaba la denuncia, tal como venderle joyos a una persona que estaba en el lugar. La redacción de mi denuncia fue fatal, fue tenaz, cero ortografía, cero gramática, obvio cosas que yo había dicho y tampoco colocó a 100% mi testimonio, por lo cual yo me vi obligado a hacerlo en redes sociales para que haya constancia de lo que me pasó. A ustedes.